Si me habéis estado siguiendo en Twitter veréis que estoy empezando a hacer directos en Twitch de forma más o menos habitual, así que os dejo un poco con los detalles y las normas generales, no sé, antes recordaros que seguiré haciendo vídeos para YouTube y que todo el seguimiento y inscripción en Twitch te ayuda mucho. Pero todavía no voy a hacerlo tan muy fijo, pero quiero empezar ya cuando acabe la GDQ, que quiero centrarme en ver los speedruns porque me encanta, así que os dejo con el anuncio que voy a dejar en el canal. Bienvenidos a mi cozy stream de Twitch. Aquí me podréis encontrar jugando a cualquier juego que esté en mi biblioteca. Sobre mi estilo de streaming, no esperéis demasiada energía, es un estilo que no me gusta nada. Me gusta estar tranquilito y charlar poquito a poco mientras completo juegos o juego a cualquier juego que esté en mis manos. Por el momento no tengo una hora fija de stream, pero casi siempre será a la tarde en España, sin limitación de días y quizá algún stream especial por alguna conferencia de videojuegos o de tecnología. Si quieres estar al tanto de cuándo emito, lo mejor es que no dudes en darle el botón de seguir en Twitch o la campana y todo eso, o apuntarte a mi disco oficial para conocer a más gente y así organizar alguna que otra partidilla. Además, simplemente viéndome podrás ganar premios totalmente gratis. Cada cierto tiempo ganarás una moneda virtual que puedes gastar en interactuar con el stream o canjear por premios. Por ahora, solamente puedo ofrecer juegos stream y cierta interacción con el juego que esté jugando, pero en el caso de que el stream inquezca, podré ofrecer mejores premios. Si realmente quieres apoyarme, puedes hacerlo de tres formas. Si no tienes mucho dinero, puedes utilizar la opción de Loots, que si lo activas mientras hago stream, recibiré una pequeña cantidad de dinero dependiendo de la cantidad de gente que esté en el stream y sin que a ti te cueste absolutamente nada de dinero. También puedes hacer una donación habitual que te dará algunos puntos extra con los que te interactuará en el stream cuando sea posible o también puedes suscribirte y ganarás acceso a unos emotes personalizados en el canal. Si tienes Amazon Prime, tienes una suscripción de Twitch totalmente gratis que puedes, además, tener un mes de Amazon Prime gratis. Y luego son 20 euros al mes, una oferta muy, muy barata que además te da acceso a Amazon Videos y Envíos en un día totalmente gratis de Amazon, además de otros beneficios. Eso es todo sobre mi stream de Twitch, muchas gracias y espero que os lo paséis bien.